Bueno, vamos a empezar a desarrollar ya este cuarto de marraje en el día de Nochebueno, un día especial. Esperemos que vayáis a pasar unas buenas fiestas en compañía de vuestra familia. Pero para este día especial yo creo que había que tener una historia especial, ¿no? De una persona que yo creo que es todo un ejemplo para todos nosotros. Hace unos años, pues bueno, la vida le puso un obstáculo muy duro en el camino. Él ha sabido sobreponerse a esas adversidades y bueno, pues ahora compite en ciclismo adaptado. Está cosechando grandes éxitos en la modalidad y bueno, yo creo que qué mejor que presentarle ya. Nos está escuchando ya Guillermo Prieto. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, encantados de tenerte aquí en demarraje para que nos cuentes un poquito tu historia. Porque la verdad es que, lo decía yo al inicio, es un poco injusto por vuestra parte que los medios no le demos la visibilidad que merece al ciclismo adaptado. Pero bueno, yo creo que figuras como la tuya, que reivindicáis vuestra modalidad y la verdad es que tú lo haces sobre todo también con muy buenos resultados en la carretera. Bueno, yo creo que lo he dicho antes, ¿no? Te mereces toda nuestra admiración por ser ese ejemplo de superación que yo decía. Sí, bueno, pues yo le agradezco que medios como vosotros nos deis la oportunidad de llegar a conocer un poco el mundo del ciclismo adaptado porque la verdad es que no se conoce mucho y bueno, hay gente que tiene historias muy bonitas y pues a modo de superación y la verdad que agradecido porque contéis con nosotros un poco, que nos deis a conocer. Vamos ahí, si te parece, a empezar un poco por el principio. Tú ahora mismo tienes 38 años, si no me equivoco, y yo creo que, bueno, pues también te empieza un poco a ti el gusanillo del ciclismo desde pequeñito, ¿no? Porque si no tengo mal entendido, empezaste a los 11 añitos, ¿no?, en una de las escuelas de Lazcaba y en Guipúzcoa, pero bueno, en principio sin vocación de ser profesional. Sí, bueno, yo he practicado el ciclismo, sí, como bien dices, desde los 11 años y bueno, lo tuve que dejar en la categoría de amateur, sí, porque, vamos, para llegar a profesional, pues como bien sabéis, es muy difícil y bueno, pues yo creo que lo tenía muy complicado y pues bueno, me decidí a colgar la bicicleta y empezar a trabajar en el sector del metal. Te vas formando, ¿no?, para, bueno, para labrarte tu futuro fuera de las bicis. Bueno, pues como tú dices, ¿no?, no es muy fácil llegar a la élite y bueno, pues hay que buscarse las castañas por otro sitio y como tú bien dices, te empiezas a dedicar al sector del metal y llega el fatídico día para ti, ese 8 de enero del año 2009, en el que, bueno, un accidente laboral, creo que se te cae una máquina encima del pie izquierdo, ¿no?, me corregirás si me equivoco. Bueno, me atrapó una máquina, vamos, sí, no vamos. Ah, perdón. Sí, bueno, un accidente laboral en cualquier caso que daba un poco al traste con lo que era tu vida hasta entonces y que, bueno, pues que a partir de ahí, pues cambia todo, ¿no?, sobre todo físicamente, principalmente y también en el plano psicológico que yo creo que tampoco debe ser demasiado fácil recuperarse de un palo tan duro. Pues la verdad es que sí que cuesta mucho porque hasta ese día pues yo era una persona normal y corriente y bueno, a partir de ese fatídico día, pues sí, la verdad es que la vida te da un giro total, vamos, porque tanto físicamente como psicológicamente pues quedas muy mermada, vamos, pero bueno, afortunadamente cuesta mucho, pero bueno, se va superando y bueno, y entre otras cosas, a mí el ciclismo, por ejemplo, pues me ha venido muy bien a modo de recuperación, pero es duro, muy duro. ¿Cuánto tardaste en recuperarte físicamente y en volver a, bueno, aprender a caminar, adaptarte a una prótesis? ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, pues lo que es, empecé a caminar así un poco de centillo a los seis meses así de pasarme el accidente, pero lo que es a caminar un poco mejor pues casi un año y a nivel de andar un poco en bicicleta pues tardé prácticamente año y pico así en volver a coger una bicicleta. ¿Y cuándo decides que, oye, pues vamos a competir ya que he podido volver a montarme en una bici lo que me gustaba tanto de pequeño, cuando dices, oye, pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no competir al máximo nivel en el ciclismo adaptado? Sí, pues una vez que empiezo, que veo que puedo andar en bici, pues bueno, claro, que sigues enganchando esto, ves que vas mejorando y bueno, a medio de un poco de terapia pues decido probar a ver cómo es la competición adaptada y bueno, una vez que estás ahí metido en ese mundillo otra vez, pues como esto engancha muchísimo y ves que vas consiguiendo resultados, pues ya a partir de que empiezo a correr las primeras carreras, pues ya me decido a tomármelo más en serio. Tengo aquí apuntado que ya en el año 2010 empiezas a hacer podio en el Campeonato de España de pista con una medalla de bronce, si no me equivoco, en persecución y en la prueba de kilómetro y en principal, o sea, sobre todo muy buenos resultados ya desde el principio y ¿cuándo decides ya pasarte a la carretera y a probar suerte en una carrera como el Tour de Francia? Bueno, ese mismo año, el 2010, que compito en pista y consigo buenos resultados. Ya también compito en el Campeonato de España de ciclismo adaptado de ruta, lo que pasa es que en ese Campeonato de España tengo la mala suerte en el sprint por la disputa del cuarto puesto, caerme y romperme el fémur de la pierna izquierda y otra vez me toca empezar de cero, otra vez me tiro casi siete meses sin poder coger la bicicleta. La verdad es que es otra piedra importante, ¿no? Pero yo creo que, no sé cómo lo ves, ¿no? Pero después de superar la amputación de un miembro como es el pie izquierdo en este caso, al final, bueno, sin que una rotura de fémur sea moco de pavo, ¿no? Como se suele decir, pero yo creo que con el bagaje que tenías de antes, ¿no? Yo creo que la fuerza interior también pesó mucho a la hora de recuperarte antes. Pues sí, la verdad es que con lo que dices, como bien, ya habías pasado por un tramo bastante grande, el fémur, que no es poca cosa, vamos, pero al final pues ya lo ves como, vamos, como un tema mínimo en comparación con lo que habías vivido antes y la verdad es que me recupero muy bien y ya a primeros de 2011 vuelvo a competir en pista y luego ya sigo en carretera y ya me he decidido a correr también en Tour de Francia adaptado y todo eso y ya con muy buenos resultados y ya pues casi todo carretera. La verdad es que pista hago muy poco, la verdad ya. Hablas del Tour de Francia. En España, cuando se corre el Tour de Francia normal, si me permites la expresión, sale en portada en todos los medios de comunicación, cuando corre Alberto Contador, cuando corre Samuel Sánchez. Tú has quedado tercero este año, si no me equivoco, en el Tour de Francia adaptado y es una auténtica pena, ¿no? Que no tengáis un poco pues la visibilidad, ¿no? Que aparte, pues bueno, en vuestro caso, con toda la historia de superación que hay detrás y el esfuerzo que hay para llegar a esas cotas, pues qué pena, ¿no? Que no tengáis esa repercusión. Bien es cierto que lo mediático que es Alberto Contador, pues en ciclismo adaptado no hay alguien que iguale eso, pero bueno, que es de admirar sobre todo hazañas como la conseguida tuya en el Tour. Pues sí, la verdad es que es una pena, sí que, bueno, se le da poca repercusión. Sí que a lo mejor sale alguna noticia, pero bueno, son más bien en temas de periodismo de deporte adaptado, pero a lo que es a nivel así ya de prensa normal, digamos, pues no se le da mucha repercusión, la verdad. Y sí que es un poco triste, pero bueno, es así, oye, la verdad es que somos una minoría y, hombre, es un poco normal, pues que tampoco se nos dé tanta repercusión. Voy a abrir la mesa para que mis compañeros te hagan también las preguntas que quieran. Sergio Andrés y aquí a mi derecha, como os he dicho al inicio, aprovecho también para presentar a José Martínez, compañero de la cadena SER, que va a estar luego también en la tertudia. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Gonzalo. Bueno, aquí está Guillermo Pietro, pero ahora que le preguntéis lo que queráis, la verdad es que, bueno, historia preciosa y de superación la que nos está contando Guillermo. Bueno, encantado, Guillermo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería ir un poquito a cosas concretas, porque te he leído tanto en ese blog tan interesante que tienes como en diversos medios de comunicación quejarte en tono amargo sobre las diferencias que hay del trato al ciclismo adaptado en las federaciones autonómicas. ¿Qué pasa en España para que, por ejemplo, en el País Vasco se os trate bien y en Castilla y León no haya ese trato tan predispuesto hacia vosotros? ¿Cuál es la situación actual? Pues, como bien dices, en Castilla y León, pues a día de hoy, la verdad es que yo, vamos, he hablado muchas veces con ellos. Yo, de hecho, para preparar mis carreras de ciclismo adaptado compito con Junior. Y, bueno, compito con Junior por el tema de kilometraje y porque es, vamos, que es similar al de las carreras de ciclismo adaptado. Entonces, yo he solicitado permiso en esta federación para poder correr con Junior y me lo han denegado en el primer momento porque me dicen que, claro, yo no tengo edad de Junior, que eso, lógicamente, ya lo sé. En cambio, en Gipuzkoa, concretamente, la federación Gipuzkoa y la federación de Euskadi, pues es todo lo contrario. Tengo facilidades. Te dejan correr con Junior, con lo que quieras. O sea, si quieres correr con élite, puedes correr con élite. Y, vamos, es que hay un abismo entre unas y otras. Pero, como yo, vamos, yo lo he consultado en la Federación Española de Ciclismo y me dicen que, bueno, que esto no está, vamos, que no hay ninguna normativa y cada federación pues pone sus normas. Entonces, que si aquí en Castilla y León no permiten correr, pues que tienes que acatar su decisión y es así, porque no hay una, no está a elegir la de esto, vamos. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, viendo aquí un poquito tu palmarés y tu recorrido, aparte del ciclismo adaptado, naturalmente, que tienes, pues, buenas clasificaciones, veo que, además, en ciclismo normalizado has disputado muchas pruebas de las importantes, encima con buenas, con buenas clasificaciones, el Memorial Gregorio Moreno, la Quebranta Huesos, la Crono Escalada del Castillo de Peñafiel, por ejemplo, ¿cómo te sientes al disputar con tantas otras personas, gente que está, digamos, bien físicamente, que es un ciclista, un cicloturista como cualquier otro? Tú tienes este pequeño problema, pero que, porque tú lo dices, porque tu rendimiento es igual o mejor que el de otros tantos cientos de cicloturistas. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ven ellos? ¿Te notas un poquito que quizá podrías dar mar de sí y a lo mejor miras un poco tu background, digamos, tu pasado con un poco, quizá, de pena porque no estás como te gustaría haber estado? ¿Cómo ves esta situación al competir con gente, digamos, que no tiene tu hándicap? Hombre, pues, para mí es una gran satisfacción, como bien dices, correr este tipo de pruebas y acabar en puestos cabeceros. Yo la verdad es que en la bicicleta prácticamente pues me olvido de que tengo esta menosvalía porque en la bicicleta pues yo ahora el único problema que tengo así, aparte, bueno, que ya cuando haces muchos kilómetros eso pues te hace llagas, la prótesis y tal, el mayor problema que tengo, que se llama igual que vuestro programa, es a la hora de cuando me hacen un demarraje, pues ahí es donde más problema tengo yo, porque al no tener gemelo en la pierna izquierda me falta mucha potencia y es ahí donde más sufro. Pero una vez, vamos, digamos que ya pasado ese tramo de los demarrajes, pues ya voy recuperando otra vez el ritmo y, bueno, soy uno más al final. Y luego también es muy bonito porque la gente te apoya mucho y te anima y te da, no sé, te da buenas sensaciones y eso te hace disfrutar mucho de la bici y seguir tirando para adelante. Te quería preguntar de cara al año que viene, bueno, la gente que no te conozca sabe o debería saber que el ciclismo adaptado es como los Juegos Paralímpicos, hay categorías, tú compites en la categoría C4 y en España hay un problema, crisis económica. Guillermo Prieto tiene un sueño que es montar un equipo ciclista, el Tornado Cycling Team, para el que no lo sepa también decir que es el decimoquinto clasificado de este año en el ranking de la UCI de su categoría y estamos hablando de un problema evidente de falta de medios. ¿Ves posible el año que viene superar esa decimoquinta plaza, competir fuera de España o te piensas, planteas localizar tu calendario ciclista exclusivamente al territorio español? Hombre, pues a mí sí que me gustaría mejorar esa plaza y creo que voy a poder competir más a nivel internacional, digamos que es cuando más puntos sumas, porque el equipo lo veo muy complicado el sacarlo porque necesito un sponsor muy fuerte para poder hacer frente al presupuesto. Pero bueno, afortunadamente me estoy moviendo bastante en este mundillo y bueno, he conseguido un sponsor así bastante fuerte, pero claro, sería a nivel individual. Entonces eso sí que me va a permitir correr más pruebas internacionales, con lo cual si rindo al nivel de este año, pues yo creo que conseguiré mejorar esa plaza. Guillermo, bueno, estás hablando de buenas noticias en ese sentido, el tema de que puedas conseguir ese sponsor importante que te pueda permitir seguir corriendo carreras importantes y una vez que después de conseguir todos esos éxitos que has conseguido, cuando a uno le dan un homenaje en Ola Berría, acompañado de los hermanos Gorka, John Izaguirre de la Euskaltel, ¿qué tal sienta? ¿Te sentiste reconocido? Aunque a priori la gente no te haya conocido, yo creo que ni siquiera los Izaguirre te conocían, no sé si me equivoco. ¿Cómo fue todo aquello? ¿Te sentiste reconfortado? Pues sí, la verdad es que fue muy bonito porque, oye, además es en el pueblo donde nací yo y bueno, la presentación me la hizo un amigo de la infancia y bueno, contó un poco mi historia y luego pues la verdad es que todo el consistorio que se hizo en el Salón de Actos de ahí pues me dio un fuerte aplauso y la verdad es que eso recomporta mucho el que oye, reconozcan las cosas que se van haciendo por ahí. La verdad es que si nos vamos a quedar con eso, con el hecho de que la gente conozca tu historia, te aplauda porque ya no solo por tus éxitos deportivos, sino personales de superación de un problema tan duro de superar y bueno, pues desde aquí nuestro reconocimiento y bueno, pues te damos las gracias, te deseamos una feliz Navidad y que bueno, pues que podamos seguir hablando en próximas ocasiones porque eso signifique que bueno, pues que tanto a ti te van las cosas bien en el plano personal y que el ciclismo adaptado tiene el hueco que se merecen los medios, ¿vale? Un fuerte abrazo, Guillermo. Pues muchas gracias por atenderme y eso, feliz Navidad a todos. Muy bien, pues quedamos en eso, un saludo. Bueno, Guillermo Prieto, ya le habéis escuchado, la verdad es que una historia preciosa de superación, ¿no? De que en esto de la vida, por muy duro que se te plantee el problema, pues hay una solución, hay que seguir luchando, hay que seguir pedaleando en este caso porque bueno, pues siempre hay una luz al final del túnel. Vamos a hacer otra pausa muy breve. Gracias. Gracias. Gracias.